qué tal cómo están hoy les traemos noticias desde anses familias endeudadas se mantiene la suspensión de créditos visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad más del 80% de los titulares destinan hasta un 30% de la asignación en el repago del crédito a partir del 2017 anses dejó de financiar proyectos productivos para realizar préstamos al consumo el gobierno mantiene suspendido los créditos para titulares de la asignación universal por hijo que comenzó a otorgar anses en el 2017 durante el gobierno anterior para fines del 2020 un 84,6 por ciento de los titulares de ahuache se encontraban endeudados es decir 186 millones de personas según datos oficiales el objetivo del organismo que conduce de fernanda raberta es desendeudar a las familias por el contrario en los préstamos para jubilados el 31,6 por ciento tiene créditos es decir 182 millones de personas una proporción estable desde el 2012 estas líneas continúan vigentes desde el organismo consideran que las familias tuvieron que endeudarse para gastos corrientes como los aumentan las tarifas por lo que luego no tenían para repagarlo y la asignación que era cada vez menor del total de la asignación hoy en 4 mil 504 pesos hasta el 30% va para el repago de préstamos que se debita automáticamente hubo una desvirtualización de política de ahuache manifestó una fuente oficial en antes aseguran que el objetivo es desendeudar a las familias para eso recuerdan que una medida fue suspender el pago de las cuotas durante casi todo 2020 perdonar los intereses acumulados y bajar las tasas ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot punto com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo